¿Qué son los fondos de pensiones? ¿Qué son los fondos de pensiones? Creo que ese no es el camino. Por eso, digamos, en ese sentido, Alice, es que yo insisto en que tiene que haber una transición también. Pero la plata, coger ahora esa plata y llevársela, creo que sería un error grande. En Chile, los fondos privados de pensiones fueron motor de desarrollo durante mucho tiempo. No son. Lo que pasa es que su contrapartida era que las pensiones eran muy bajas y por eso todas esas protestas en Chile. Por eso ese equilibrio hay que buscarlo, no todo Estado, no todo mercado. Pero creo que eso sí se llama literalmente expropiación de unos ahorros que no son del Estado y eso creo que a toda costa hay que evitarlo. Yo quería sumar un punto y es, si bien hay un impacto en el mercado financiero, un impacto, por ejemplo, en la consecución de recursos por parte del Estado, porque los fondos de pensiones son gran consumidores de bonos de tesorería, por ejemplo, ¿cierto? Son los que le ayudan al Estado a poder convertir deuda externa por interna, ¿cierto? Hay una actividad natural en el mercado de valores. No podemos dejar de lado que los fondos de pensiones también ayudan en la institucionalidad, en el funcionamiento del mercado, con gobierno, con transparencia. Obviamente hay casos, o de break y todas esas cosas que van saliendo, pero también los fondos de pensiones cumplen un rol importante en ese mantenimiento, en esa actividad, en esa legalidad del mercado. Por tanto, no es solo el impacto monetario, financiero, en el número, sino también en el cómo perder esas intervenciones, perder esos contactos, hace que nuevamente nuestra institucionalidad también quede un poquito más débil de lo que podría llegar a estar en un escenario utópico, ojalá utópico. De llegar a ocurrirse a ocurrir.